Luego cigarrito y cacharro. No, 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 se ha comido la pizza para tres personas y tiene hambre. Espera, espera, una cosa, una cosa. Para tomarte cigarrito y cacharro tienes que venir por una vez con nosotros. ¿Dónde? Donde sea. Mmm. Yo es que, Quentin, no puedo joderme el horario de sueño. La bendita de ayer fue histórica, ¿eh? Me tuve que tomar yo las dos copas por ti, fue duro. Señores, jugamos después de este partido. A mí se vea todo el mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! Me da igual que sea el lunes. Porque ya el lunes a la tarde la gente va llegando. Va entrando, va apoyando. Tenéis que estar aquí cuando es jodido, cuando no apetece. ¿No me lo decís vosotros? No, Ibai, tienes que ir a entrenar cuando no te apetece, cuando estés lesionado, que sois Mister Olimpia, que sois Mister Perfecto. Entra cuando estamos jodidos. Entra cuando no le apetece a nadie. Anima cuando estamos en la mierda. Cuando soy guapo, rico y buen jugador, ya sé que me quieres, porque me quiere todo el mundo. Pero quiéreme también cuando estoy sin afeitar, cuando estoy jodido en la cama, cuando no me quiero levantar, cuando no me salen las cosas. Ahí es cuando te necesito. Cuando soy Dios, todos me comen la polla, ya lo sé. Pero cuando estoy jodido, ¿quién está ahí? Entra al directo, coño. Entra de una puta vez, coño. Dicho esto, cuente. First pick derral. Una vez más. Y acompaña a Giants con Varus y Maokai. Anivia. Oye, Jake. Siempre enseña Anivia. Bueno, me cae bien. Hay detalles, Skyn. Hostia. Le han dejado el Draven a Hanson. Otra vez. La condió el otro día, ¿no? Sí, tienen misma lectura que nosotros, ¿eh? First pick derral. Sí. Máxima prioridad. Y de momento lo que estamos viendo es que es derral support, ¿eh? En general. Tienen la misma lectura también. Van como nosotros, pero al revés. Bueno, bueno, bueno. ¿Y aquí qué cierran? ¿Con Ari, por ejemplo? Es muy importante este partido para nosotros, ¿eh? Demasiado. Sé, Skyn, que te apetece mucho la banana y que ya te empieza a afectar ese síndrome el tuyo que tienes de raro. Síndrome... Mira, pero esa más rara está haciendo. Oye, pero ¿qué te lo han hecho? Te quito la caca por comerte en plata. Quieres hacer un unboxing a la banana. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Siga lo tuyo, va. Que no, que no. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Skyn, este partido no juego la vida. Queremos tu mejor versión. No, no, una víctima de Giants es una putada. Y lo digo en serio, ¿eh? Pero cabrón, es que va a ganar el G2. Ya, ya, ya. Joder, macho. ¿Quién va a durar la vida? A mí hay que... ¿Quién va a durar la vida? Oye, pero que esto puede pasar. No, no, te preocupes, que no pasa. Ah, vale, vale. Ya verás. No, no. También me dijiste que esta semana 3-0 mínimo 2-1. No, 2-1 lo dije. No. 3-0 mínimo 2-1. No, 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 2-1 lo dije. Pero sí, vamos a 0-2. Mentiroso. 3-0 fácil. Todos los putos hombres son mentirosos por naturaleza, tío. Es nuestra pasiva, tío. 2-1. Es nuestra pasiva, tío. Mentir y manipular. Y lo sigo diciendo que era... Q, chantaje. W, mentir. La E, manipulación. Tendría que haber sido 2-1. R, costing. Troleamos contra Vitality. La pasiva se resentea todo. Te aplica dos veces. Mentiroso. Yo sigo diciendo que tendría que haber sido 2-1. 3-0. 2-1. No, 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 no. Nos dijo 3-0. Yo dije 2-1. Y él dijo 3-0. Mínimo 2-1, no yo. Dijo 3-0. Pero mínimo 2-1. Dijo esta semana yo veo un 3-0 y mínimo un 2-1. Sí, en plan rollo. Si sale mal, 2-1. Y además, yo te creí. Y como te creí, debes dejar el plátano y estar a la partida. Oye, porque necesito energía, si no, luego estaré cuajao. Joder, macho, de verdad. Esto me da el potasio que necesito. Bueno, mejor que estés que hay comiendo ese. ¿Tienes una cucharita que entró por ahí? ¿Tengo una cucharita para quién? No, yo no voy a comer, voy a comer luego. Pero es para preparármelo. Ahí está. Se está preparando el... Eso parece el co-Steamy de Barcelona. ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! Solo me faltan aquí las baterías. Quentin ha pedido una cucharita, tío. No, no, ya. No me jodas, tío. Hostia, tío. Quentin. Como hostia, da mierda esa cucharita que ha pedido. Ya. Quentin, te vas a enchufar eso, ¿no? Luego. Quentin, cómetelo ahora. No, no, no. No, no, Quentin. Mejor ahora que después. Es que es mejor ahora que después, claro. Quentin, cómetelo ahora, va. Y comentamos... De verdad, comed, quitaos el micro. No, que no, que no. No, que no, que no. Cuentin, una cosa. Espero a que acabe nuestro partido. Me da igual. No, no, Quentin, escúchame. No, que luego, si perdemos, se sienta mal. No, coña. No tenéis gestión. He hecho falta ahora el yogur, que luego va a ser peor, de verdad. Ah, he hecho falta ahora el yogur, Quentin. Joder, me dais miedo. ¿Miedo de qué? Es un puto yogur, joder. Me dais miedo. Come, come a gusto, Quentin. Venga, come. Mira, uno con el este. Mira, mira, mira. Mira, que grande. Yo estoy yendo al prime. Tenemos al chat aquí, por lo menos. Sí, menos mal que el chat carrea, ¿eh? Este tenía un hambre del tiempo. Mira, mira. ¿Os acordáis de cuando Quentin con las galletas? Que pilló las galletas y se piró del quest team. Es que esto a Quentin le encantó. Eso tiene buena pinta. Qué locura. ¡Qué pasao! ¡Udir! ¡Udir! ¡Hostia! Ya lo dijo Reven. Ahora perderá y diréis, no, tal, o sea qué. Bueno, hostia, Jax, que ha estado muy baneado, ¿eh? Ya lo dijo Reven. Jax, eh... ¿Está bueno, Quentin? Top, en este caso, sí. Esto es una draftgapeada del Copone. Esto es un draftgape, gente, criminal, ¿eh? No le ha gustado, no le ha gustado. No le ha gustado, no le ha gustado. ¿No te ha gustado? Yo creo que está caducao, ¿eh? Mejor de la por culo de la cara. ¿En serio? Yo creo que está caducao más coña, ¿eh? Sí, a qué bueno. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que esto está caducao de cojones. Qué pena que no esté Reven, macho. Pero Reven, ¿a qué hora llega, tío? Pues… Pues un minuto antes. En el draft. En el draft, de hecho. Chicos, y además entra. Eh, se quita esto, tal… Eh, ¿quién se quita? Tontito, tontito, fuera altura. A ver, tonto, tonto out, venga, va. Eh, chicos, he tenido una baguette. ¡Aaah! Hace su performance, perdemos y se pira. Se pira. Ay… La mufa es esa, y no es coña, ¿eh? El llegar tarde de la mufa. ¿Has comido ya el plátano a Sky? Estoy a punto de acabar. Pero luego iré a por un minicacharro. ¿Pero qué es un minicacharro? Pero un minicacharro es una puta jilipollez. Cualquier tontería que tenga azúcar, no te calientes. ¿Cómo lo sabe el negro? Bien, muy bien. Claro, coño, o sea, un cacharro. Para mí, un cacharro es un pelotazo, pero para este, no, un cacharro. Un cacharro es un cubata. Sí, pero un cacharro es cualquier cosa que tenga azúcar. Tío, eso me recuerda a mi padre, tío. Mi padre nos llamaba un cacharro o tal. Ay, Dios mío. El pelo es loco. Joder, punset. Hostia, punset. ¡Udir! Hay un Udir, tú. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Calambre. ¡Ah, ha pasado calambre! ¡Chipazo, chipazo! ¡Ah! Explícalo Udir. El gafas, tío, los cojones con… He escuchado Udir y me he pegado en un sprint y digo, me cago en la puta. Tengo que unir aquí a castear. Ah, vale, que tú habías llegado ya hace un rato… Hoy revén los cascos con Sky. No, 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 que había llegado ya hace un rato… El minion arriba, como el que no quiere la cosa, ¿eh? No, no, y se puede marcar la defensa y no escoña. A ver… Fake pressure. A ver, a ver, realmente saca bastante más minions, ¿eh? Sí, sí, no, porque… Claro, el tema es ese, que el pussea. No os dais cuenta, pero mira, mira. Mira, 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 lo que zonea. Lo que no sé es por qué, sacándole tres minions, el Jax tiene más oro. O sea, creo que por la tanqueta, ¿no? Claro, el Udir aún lo tiene que formear. Pero le saca unos cien de oro e incluso un poco más, no está mal. Sí, está muy bien. Y este RS de Broken Blade es… Bueno, peligroso. Pero bueno. ¿Por? Porque ahora va a tener que usar TP. Al moco. Va a tener que hacer overextend. No hace eso. Buen pulleo. Se va. Yikes se lo piensa. Vamos, G2, soy un otro le… Joder. A ver. Pero aquí te castigan. Sí, pero vamos. Aquí Broken Blade ha vuelto con TP. Claro, es que se va obligado, tío. Y a un Udir, no. Tiene que crasear esto. A ver. Entonces, si peleasen en dos pa' dos, ahora tienen las de ganar. Qué bien. De hecho, no sé hasta qué punto sería loco divear, sí. A ver, ¿sabes qué pitch está por la zona de top? Pitches, pitches, pitches. Pero mira, mira, deja el desto y va por ahí. Pitches, pitches, pitches. Sí, pero hay Ward ahí. Sí, pero… Te van a echar piedras todo. Sí, pero le van a joder el vaqueo, eh. Sí, sí. Mira, eh. Pues mira, eh. Le sale bien a Broken Blade esto. Sí, sí. Le sale bien a Broken Blade y le puede cortar el back. Esto es placa. La tanqueta se perdió. Esto es got. Muy, muy bueno. Qué locura. Es que le está haciendo perder dos waves. Le da toda la prio a Jax. Una placa. No, no, al final ha sido bueno el back. Sí, sí. Sin duda. Tú te metes el fénix. Claro. Aparte que Udyr contra Melesi es muy, muy bueno. Y que Jax… El nivel uno es muy fuerte, pero fuera del nivel uno… Es muy malo. Es un campeón bastante débil, ¿sabes? Y Udyr, de hecho, donde más fuerte es, es el nivel uno. Entonces, aún te destruís más a Jax. Cuidado con esto. Mi kick sí en problemas… Bueno, en problemas. Básicamente se ha ido porque estaba llegando… Pitch. Y arriba… ¿Qué está pasando? Tiene tradear. Ahí está. Tiene el tradeo. Cuidado. Llega la ulti por parte de Jax. Se tira Broken Blade con todo. Uno contra uno. Pues la gana el tradeo Jax, eh. Sí. Entradas largos… Jax se puede ganar. Casi ahí. Cuando tira el ulti, casi mejor tirar el phantom. O sea, para Doamne es lo que dice Reven. El objetivo debería ser cargar la… Vamos a decir… ¿Cómo se llama la vida potenciada? Creo que van a vender el dragón, ¿no? Lo que no sé si pueden divear Udyr. No creo. Bueno, a ver… A ver, la vida que tiene… No tiene ulti Jax. Ya le pueden gankear, pero divearle… Qué buena. Está Hansama reventado, eh. También te digo, el dragón puede ser bueno contra esa compo. Ah, le han sacado ulti al Varus, tú. Sí, ya ha limpiado la oleada, pero viene Mokai con ulti. Aquí Hansama respeta muchísimo, muy bien. Y aparte, porque tienes el tradeo y ven, eh. Claro. Se va a comer el gankeo. Se va a comer el gankeo para dar toda la vuelta. Viene, viene, viene con todo Jax. Viene con todo Jax, pero yo creo que no lo puede matar. Fantasmal. Fantasmal, yo creo… Vamos a ver si lo puede matar. Cuidado con Shinzao, que puede tener bastante daño. Cuidado con Shinzao, flash up. ¡Puede ser primera sangre! Fantasmal, tarde. Primera sangre para Jax. Muy tarde. No tiene TP. Pero se agradece. No tiene TP Udyr. No tiene TP Udyr, qué gran alegría. Dragón, eso sí que se puede llevar Giants. Dragón Gesteck, además, eh. Importante. Qué bonito sería Quentin pillar a una kill and driven, eh. Sería espectacular, eh. Sería… ¿Qué? Mil de oro, más o menos, ¿no? Eh… 600, yo creo, ¿no? Habría que ver las cargas. 229, son 300 del ki, más… Sí, casi mil. Sí. No, en verdad, sí, sí, sí. Sería una barbaridad de oro. El primer objeto de la top lane. Así que… La karma le va a hacer bastante, bastante daño. Madre… Ya mete bien, eh. Y con el Guardian, eh. Madre mía, la malignidad, eh. Ya, pero tiene el líquido. Qué roto está el objeto con karma. Es que, de hecho, karma sigue estando como estaba en partes anteriores, pero como que ha bajado bastante la prio. Porque al final no se ha visto tan potente como… Justo ahí lo han jugado Monoity Cups. Sí. Sí. Se va a comer la Q, se va a comer la hostia. Uy. Tiene que saltar. Menos malo que se lo dejaba a mitad de vida. Sí, sí. Como estaba. Literal. Cuidado. Meekix, tiene el flash. Ulti de Varus… No se ha entendido aquí, Jaya. Ay… Pero… Sí. Ulti de Varus, pero… Porque vas a hacer engage a una hierba que no tienes visión. O sea… Bueno, pero falta de comunicación, ¿no? Ahí ya si tiras ulti vas con todo, ¿no? Claro, pero tienes que ir con Maokai a ciegas… Sobre todo es importante que no se muera el Draven, eh. Claro. Las cargas es fundamental. Ahora mismo están igual de dinero, pero en cuanto se lleve algo… Cuidado… ¿Quieren pelear? Por favor, Hansama mata. Por favor, Hansama mata. Te lo pido, por favor. Hansama mata, por favor. Hansama mata, por favor. No. Se la lleva a Uchinzao. Hansama mata, por favor. Espera, Patrick. Hansama mata, por favor. Ahí está. ¡Vamos! Esa, esa, esa. Verás todo lo que va a sacar ahora. Ahora sí. Gracias. Viene Caps con todo. La pelea continúa. Viene Lilo. Ignar se puede morir. Ignar tiene el escudo. Ignar que aguanta mucho. Ignar que está muerto. Jackie se va. Jackie intenta aguantar. Ahora sí, señores. Gracias. Gracias y gracias. Cuidado. Está calentado. Está calentado. ¿Está muerto? Se muere. Ay, Dios santo. ¿Ha brido Doamne? Esto es trágico para Doamne. Pero muy tarde. Esto es trágico para Doamne. Está liando. Sí, sí, sí. Acaba de romper la partida G2. Mirad el oro. Hansama, ¿cuánto enero se ha llevado en el kill? Pues ahora lo podemos ver. Lo más grande. Estaba igual de dinero. Exactamente igual de pasta. Pero tiene flexibilidad. Debería estar bien, ¿no? Sí. Estaba igual de pasta. Se ha puesto 1500 por delante. Bien. Bien. Y el TP de Doamne es trágico. Es fundamental esa kill en el driven. Se va Dragon. Y Jax. Ah, claro, porque Jax ha tradeado el TP arriba. Sí, Jax ha tradeado el TP arriba. Sí, sí. 925, lo dice la peña. Qué locura. 925 de oro, tú. Es fundamental eso. Se va a comprar una daga dentada bien fresca. Gente, jugamos en cuanto acabe este partido. No hay más. En teoría, siete y cuartos y por ahí. Siete y cuartos, siete y media. Está Miki troleando aquí, ¿no? Sí. A ver, Miki… Tom. Lo que… Pero es que Miki piensa… Bueno, claro, pero tira la torreta de tier 2 en top. Claro, claro. Miki se está pensando… Alguien tiene que resetar arriba. Como mucho hay dos… ¿Qué ha pasado? Nada, que al Jax le han dado mil de abajo. Sí. Es Ward, es Ward. Claro. De momento… Es que el tema es el de… Volvemos a lo de antes. No tenían visión del río. Cuidado. Mira, aquí sí que le pillan. Aquí sí que le van a pillar, ¿eh? Esta pelea puede ser buena. La raíz esa está lejos. La Q de Caps es muy buena. Caps que aguanta bastante. Está llegando Hansama, ¿eh? Está llegando Hansama. También está llegando Tristana. Cuidado con esta pelea. Se le puede complicar al equipo de G2. Dios. Shutdown ahora. Llega la ulti por parte de Draven. Draven, que va a reventar ahora. Pero Hansama no lo ve claro tampoco a la hora de entrar. Vamos a ver si quieren buscar la pelea. Esto va a ser una doble para Varus. No está Jax. No está Jax. Es que… No está Jax en la pelea. Jax no quiere jugar la partida. Cuando aparezca Broken Blade, pues sí que van a ser peleas totalmente desigualadas. Ya. Pero es que no está Jax. Están siendo cinco contra… Bueno, ni siquiera cinco contra cuatro. Cinco contra tres y el ulti del… Del Draven. Sí. Sí, sí, sí. Se ha enviado bastante a la Tristana. Supongo que estará con el segundo objeto ya en base y las Berserker, tal vez. Uf. Pero bueno, Hansama va muy por delante. Sí, claro. Entiendo que es muchísima ventaja en Jax. Hostia, tira la torreta y tira ese bot también, eh. Broken Blade… Sí, pero claro. Pero que pelee Broken Blade, por favor, eh. Porque esto es duro. Broken Blade tiene que tener el segundo objeto. A nivel de oro le debe salir hasta rentable a G2. A ver, está en segundo ítem Broken Blade. Broken Blade es un bicharraco. Lleva con esto de… No ha baqueado, eh. No ha baqueado Hansama, sí. Bueno… No tiene buenos TPs aquí G2. Tiene el TP detrás del… Van a tepear, va a tepear el Jax. Ahí está. Sí, tiene ese TP, vale. Pues tiene ese TP. Llega tarde, ¿no? Se pelean esto. Da igual, pero les tienen tanqueados. Oigo, qué bien Mikix. Llega la iniciación por parte de Mikix. El triple stun también. La ulti por parte de Draven. A ver si Draven puede rematar a todo el mundo. Pits, que se tira para hacer tiempo, pero Pits se ha muerto. Patrick puede ser el siguiente. Patrick se va a quedar en golpe. No, Patrick. Acaba muerto. Kill para Shinzawa y Jax, que ahora sí que se ha notado el daño. Y eso, que han intentado retener lo máximo posible a Hansama. Y creo que Hansama está peleando con 2.000 de oro. Por lo menos. Puede ser, sí. Sí. Lleva mucho tiempo con esa build Hansama. O sea, Hansama… Bueno, desde que has dicho ha recogido 1.000 de oro. Con la kill. Se va a quedar el Kraken ahora. Sí. Claro. Tú piensa, Quentin, que cuando he dicho debe recoger la kill Hansama… Sí. Que tanto el Randuins como el Corazón de Hielo comparten la misma pasiva, que no me sé el nombre, pero una pasiva de que reduce el daño en los autotacks, o no sé qué, algo así. Y les viene muy bien esta partida a los dos, yo creo. Entonces, no te interesa hacerte en el mismo campeón Corazón de Hielo y Randuins. Llega la última parte de Jai. Quiere defender G2 el heraldo. Aparece Hansama, que tiene muchísimo daño. Broken Blade también flanqueando como puede. Está Pits bastante tocado. Broken Blade que salta. Broken Blade muy agresivo. Broken Blade se tiene que ir. La ulti de Varus al aire. Ha defendido G2 el heraldo. Dios mío. Y Hansama, que me imagino que tiene ganas de pelear. Draven con dos ítems. Siempre ilusiona. Esa ulti no la ha entendido. Caps que está en problemas. Caps que está tocado, pero era una baiteada. Draven pega mucho. Ignar se puede morir. El contraataque es muy bueno. Esta teamfight pinta muy bien para el equipo de G2, que ahora sí que han puesto mucha tierra de por medio. Broken Blade no llega con el… Hostia, ha fallado el contraataque y se la suda. Dimea con el pecho y se va. Karma tira todo el rato Mantra Q, tú. Sí. Es increíble. Piensa, Reven, hasta qué punto va sobrado Jax, que ha querido jugar ese dive sin llegar con el contraataque, que es pegar una hinteada de cojones. Pero bueno, va tan sobrado que se la pela. ¿Se ha llevado el dragón G2? No, no se ha llevado el dragón. Van al naso. Solo va más, porque ahora ese corazón de hielo es que les bajas un 20, un 30 % del daño del equipo enemigos. Una de carry… Están sincronizando oleadas tanto en top como en medio y tendrían que asediar las dos a la vez. Y Hansama, que… R de Maokai… Hace lo que quiere. R de Maokai… ¡Hostia, Patrick! Se ha comido una Q de karma. Dios, la karma… Madre de Dios. ¿Has hecho 100 % una Q? No sé si ha llegado algo de Draven, pero creo que ha sido una Q de karma. Una Q de karma casi mata a Patrick. Madre del amor. Qué barbaridad. Madre del amor, hermoso. Si le tira R a Draven, lo matan. Sí, creo que Draven tiene ulti. No, la acaba de tirar ahora. Lo ha tirado, lo ha bloqueado. Lo ha tirado después, sí. Muy bien ahora, G2, abriendo la base. Es lo más importante. Inhibidor de top. y el inhibidor de medio puede caer. A ver si el inhibidor de medio cae. No, de hecho, Jax está yendo a base, pero Jax tiene TP. Yo creo que Broken Blade quiere volver con el teleport. Sí, debería. A ver qué hace G2 con esta ventaja de mapa. 4.500, que es una auténtica barbaridad. De hecho, Giants creo que tuvo bounties en esta partida. Pero bueno, es lo que hay, gente. Es que nuestros mid-games son… horrorosos. Y ese diálogo fue… quizá… más, incluso. Las caderas de corrupción son buenas. Cuidado, porque han reventado a Karma. Han reventado a Caps. Espérate, que a Caps encima lo han reventado. Bueno… Jai, qué problemas. Hans Sama, que sigue pegando. Cuidado con Giants, que quiere pelear. Flash por Flash. Cuidado con esto. Rell, que entra con todo. Se la pela. Jax ahí, loco. Baruch, que se ha muerto. Menos mal que esta Mikix, porque hoy Caps ha tenido el día un poco travieso. Madre mía. Vaya iniciación que se había comido Caps. Ya es lo que ha hecho ahí. Qué locura, madre mía. Jax, le dábamos a dar las gracias a Broken Blade, que se vaya a la cuadra aquí. Grande. Y se va a llevar la victoria, porque vaya empanada que llevaba Caps hoy. Que hoy le apetecía hacerse un 1-2-10 a Caps. No se le puede decir nada al mejor jugador de historia de Europa, pero es que tenía Flash Quentin. Y se le ha comido todo Caps. Aún así, ha dicho su equipo Caps, no te preocupes que hoy ganamos por ti el engage de Mikix. Es espectacular la cuadra para Broken Blade, que está imparable, que tenía ahí al final del Ingenio. Victoria para G2, señores, es nuestro turno. Estoy nervioso ahora. Nos toca, nos toca. Estoy nervioso, vamos. Nos toca. Y vamos a por ello. Calle el Nexo. GG. Menos mal, porque vaya cazada. Vaya cazada. Habían hecho a Caps, eh. Cuando he visto el engage de Mikix… Tranquilos. Pero… Bueno… ¡Uf!